La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas realizó el allanamiento de una vivienda en Belveder, donde se incautó marihuana, cocaína, pasta base, municiones, armas y 9.430 pesos, entre otros objetos, deteniendo a dos personas. Puestos a disposición de la justicia, se los condenó por un delito de suministro de estupefacientes, en el caso de uno de ellos en régimen de reiteración real con un delito de porte y tenencia de armas de fuego con signos de identificación suprimidos, disponiéndose para el primero dos años de penitenciaría y para el segundo tres años y seis meses de penitenciaría.